Hola, soy Yair Zahid, actor y director y estoy acá porque soy jurado de la categoría de cine en el concurso de Bands Classic Buenos Aires. Es muy fácil lo que tenés que hacer, tenés que filmar un corto de menos de un minuto contando cómo es para vos vivir en Buenos Aires. No tenés que contarlo, tenés que mostrarlo, tenés que hacer lo que quieras. ¿Qué es la vida en Buenos Aires? ¿Cómo es? No hace falta que haya zapatillas, que haya nada de lo que te imaginás que pueda haber. Olvídate. Todo puede ser, podés ser libre de contarlo como quieras. Lo ideal es cómo vos viviste en Buenos Aires. Y en general entras a la página, te inscribís, te descargas las bases y condiciones, las aceptás. Hay que bajar una placa, esa placa es la que va a ir adelante de tu video de un minuto como mucho. Menos puede durar también, más no. Hasta un minuto, pones eso y si tu corto es uno de los cinco finalistas, va a ser exhibido en el evento de Bands Classic Buenos Aires del 29 de octubre. Te digo más, si ganás ese evento, si ganás entre esos cinco cortos, viajás a Brooklyn a conocer la House of Bands en Nueva York. La verdad, yo estaría anotado. Bienvenidos a la tercera edición de Bands Classic Buenos Aires. Este evento es un concurso de fotografía. Gracias por ver el video.